Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en la semana 34, domingo, tiempo ordinario, ciclo A. Hoy el Evangelio de Mateo 25, 31, 46, en esta solemnidad de Cristo Rey, subraya la frase, «Serán congregadas ante Él todas las naciones». El Evangelio del último domingo del año litúrgico, solemnidad de Cristo Rey, nos hace asistir al acto concluyente de la historia de la humanidad, el juicio universal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. El primer mensaje contenido en este Evangelio es que el mundo no viene de la casualidad y no acabará en la casualidad. Ha comenzado con una palabra, que exista la luz. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también terminará con una palabra, «Vengan benditos de mi Padre» o «Apártense de mí, malditos». En su principio y en su final está la decisión de Dios. Un científico, el profesor Francis Collins, jefe del grupo de investigación que ha llevado al descubrimiento del genoma humano, un día le preguntaron si la evolución es cierta, ¿qué da a un espacio para Dios? Su respuesta fue, Darwin tenía razón en formular su teoría, según la cual descendemos de un antepasado común, y ha habido cambios graduales en el transcurso del tiempo. Pero este es el aspecto mecánico de cómo la vida ha llegado al punto de formar este fantástico panorama de diversidad en cada ser humano, en cada país, en cada cultura. No responde a la pregunta sobre el por qué existe la vida. Hay aspectos de la humanidad que no son explicables, como nuestro sentido moral, el conocimiento del bien y el mal, que a veces nos induce a realizar sacrificios que no están dictados por las leyes de la evolución, que nos sugieren preservarnos a nosotros mismos a toda costa. Esta es una prueba que nos indica que Dios existe. Le preguntaron al profesor Collins si antes creía en Dios o en Jesucristo. Él respondió, hasta los 25 años fui ateo, no tenía preparación religiosa, era un científico que reducía casi todo a ecuaciones y leyes de la física, pero como médico empecé a mirar a la gente que tenía que afrontar el problema de la vida y de la muerte. Y esto me hizo pensar que mi ateísmo no era una idea exacta. Empecé a leer textos sobre la fe que no conocía. Llegué a la convicción de que el ateísmo era la alternativa menos aceptable. Y poco a poco llegué a la conclusión de que debe existir un Dios que ha creado todo cuanto existe. Pero no sabía cómo era este Dios. Esto me volvió a llevar a cabo a una búsqueda para descubrir cuál era la naturaleza de Dios. Y la encontré en la Biblia y en la persona de Jesús. Después de dos años de búsqueda me di cuenta de que no era razonable ni inteligente oponer más resistencias y me he convertido en un seguidor de Jesús. Un gran autor del evolucionismo ateo de nuestros días es el inglés Richard Dawkins, autor del libro La desilusión de Dios. Está promoviendo una campaña publicitaria que propone colocar en los autobuses de las grandes ciudades inglesas esta inscripción. Dios probablemente no existe, deja de angustiarte y disfruta de la vida. Probablemente, por tanto, no se excluye del todo que puede existir. Si Dios no existe, el creyente no ha perdido casi nada. Si en cambio existe, el no creyente lo ha perdido todo. Yo me pongo en el lugar del padre que tiene un hijo discapacitado, autista o gravemente enfermo. De un inmigrante huido del hambre o los horrores de la guerra. De un obrero que se ha quedado sin trabajo o un campesino expulsado de su tierra. Me pregunto cómo reaccionará ante este anuncio. Dios no existe, deja de angustiarte y disfruta de la vida. La existencia del mal y de la injusticia en el mundo es un misterio y un escándalo. Pero sin fe en un juicio final resultaría infinitamente más absurda y trágica. En tantos milenios de vidas sobre la tierra, el hombre se ha adaptado a todo, a los climas, se ha inmunizado contra todo tipo de enfermedades. A una cosa no se ha adaptado nunca, a la injusticia. Sigue sintiéndola intolerable, inaceptable. Y a esta sede justicia responderá el juicio universal. Este no será sólo querido por Dios, sino paradójicamente también querido por todos los hombres y mujeres, también por los hombres y mujeres malos. En el día del juicio universal, no será sólo el juez el que bajará del cielo, escribió el poeta Claudel, sino que toda la tierra se precipitará a su encuentro. La fiesta de Cristo Rey, con el evangelio del juicio final, responde a la más universal de las esperanzas humanas. Nos asegura que la injusticia, la muerte y el mal no tendrán la última palabra. Y al mismo tiempo, nos exhorta a vivir de forma que el juicio no sea para nosotros de condena, sino de salvación, y podamos ser de aquellos a quienes Cristo dirá, vengan benditos de mi Padre. Entren en posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María, nuestra dulce Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido domingo, hermanos, feliz fiesta de Cristo Rey. Difundan la luz, seamos luz y sal de la tierra.